Está conectado con nosotros Gabriel Orellana, él es constitucionalista desde Guatemala para profundizar en este tema. Gabriel, gracias por la entrevista. Te saluda César García. Buenas noches. Buenas noches, César, y a todos tus televidentes. Bien, Gabriel, coméntanos el carácter, las implicancias que tiene esto que ha decidido la Corte de la Constitucionalidad. Bueno, la importancia radica en que por el momento, y debo subrayar este concepto, por el momento, viene a dar una esperanza de que la transmisión del mando presidencial y vicepresidencial que se debe celebrar el día domingo será de alguna manera tranquila, pacífica y con la presencia tanto del presidente electo como de la vicepresidenta electa. Porque con respecto a la señora doctora Karin Herrera, se había emitido supuestamente una orden de captura por unos delitos que son del todo criticables, deleznables, pero el punto era que amenazaban con que fuese capturada antes de la toma de posesión sin perjuicio y haciendo caso omiso de que conforme a la legislación guatemalteca, la doctora electa como vicepresidenta goza del derecho de antejuicio. Esto fue lo que motivó que la Corte de Constitucionalidad emitiese una resolución de carácter precautorio, cautelar, como se dice en otros sistemas, para protegerla de cualquier contingencia en este sentido y mantenerla, vamos a decir, vigente para que pueda ser investida con el cargo para el cual fue electa popularmente. Este organismo, esta institucionalidad, entendemos, goza de independencia, es decir, que lo que acaba de decir no puede ser contrapuesto, por ejemplo, por decisiones del Ministerio Público. Efectivamente, es correcto porque las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad dentro del ámbito de sus funciones son definitivas y esto explica por qué se interpuso el amparo precautorio ante la Corte de Constitucionalidad. Me explico en este sentido. Si este hubiese sido interpuesto ante cualquiera otro tribunal inferior en jerarquía a la Corte de Constitucionalidad, podría haber sido apelado con la consiguiente pérdida de tiempo y las dilaciones procesales que políticamente pudieran haberse implementado. Sin embargo, al haberse interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad, esta reconoció que efectivamente, por razón de su competencia, debía ser otro tribunal inferior el que siga conociendo de la tramitación del amparo, pero utilizó una figura prevista en nuestra legislación que se llama el conocimiento a prevención. Esto significa que dio la protección del amparo provisional que ya a partir de este momento, por el hecho de ser el Tribunal Supremo en materia constitucional, ya no puede ser apelado. Y para continuar con la tramitación del amparo, lo remite al tribunal competente que en este caso, pues indudablemente tendrá que cumplir toda la tramitación normal de un proceso de amparo, pero con la ventaja de que ya la protección, repito, aunque sea de carácter provisional, está otorgada. Y obviamente, pues llegamos al día domingo, así esperamos, día 14, para que ella pueda ser investida con el cargo para el cual fue electa. Una vez que está clarísima la parte técnica, jurídica y constitucional, como tú lo has explicado, quisiera sacarte un poco de tu ámbito para hacerle entender a Latinoamérica qué es lo que está pasando en Guatemala. Hubo en las elecciones un amplio margen que hizo que Bernardo Arellé Barro con su binomio sea elegido como nuevo presidente. Pero ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué el Ministerio Público se ha ensañado con el Partido Semilla? Bueno, es una pregunta sumamente pertinente y muy interesante. Y podríamos resumirla en dos que tres conceptos básicos. En Guatemala se ha creado una oligarquía que popularmente se conoce como el Pacto de Corruptos. Esta oligarquía data aproximadamente de ahora, vamos a decir, en términos redondos, de unos 12 años. ¿Y que tenía el poder? Exactamente. Y dentro de este periodo de los 12 años, indudablemente han habido anomalías de tipo presupuestario, malos manejos, etc. Y el temor que tienen estos individuos es que al llegar alguien que no está vinculado con este grupo, indudablemente va ya sea a descubrirlos, a hacer públicos todos estos manejos, o eventualmente, y sería lo procedente, proceder en contra de muchos de ellos sobre la base de haber infringido las leyes correspondientes. Entonces, aquí el punto es tratar de evitar que esto venga a impedirles a ellos no sólo continuar con estos beneficios, sino que los pone en peligro de ser procesados legalmente. Recordemos también que ya en este momento muchas de estas personas han sido sujetos de sanciones por parte de Estados Unidos, de la comunidad europea, y algunos de ellos incluso han sido sujetos a la ley Magninsky. Entonces, creo que esto explica elocuentemente las motivaciones que tienen estos grupos para tratar de evitar a toda costa y haciendo cuanto esfuerzo les sea posible para evitar que el nuevo gobernante tome el poder y el cargo de presidente y de vicepresidente, en el caso que conversamos, para a partir del día 14 de este mes. Solo concluyo con una rápida preguntándote si una vez que sean posesionados Bernardo Arevalo, la vicepresidenta, su gabinete, ¿hay algún mecanismo que pueda retroceder lo que se consume? Es decir, si el Ministerio Público continúa, porque entiendo que este amparo, como tú bien lo has explicado, impide que se pueda tomar una acción, por ejemplo, detener a la vicepresidenta, pero que no impide que el Ministerio Público continúe una investigación. Si de gracia de determinarse alguna responsabilidad, ¿hay alguna forma de quitar el poder a Bernardo Arevalo? Mira, la situación es bastante compleja y todo se debe a que hoy por hoy la legislación ordinaria protege la figura del fiscal general de la nación, haciendo que sea, si no imposible, sumamente complicado poderlo destituir. Entonces, aquí el punto estriba en que el nuevo gobierno, una vez tome posesión, va a tener entre muchos de los frentes que dilucidar y resolver precisamente cuál va a ser el papel de la actual fiscal general de la nación. Puede ser que le pida la renuncia, pero indudablemente puede también darse la posibilidad de que ésta no acepte renunciar. Entonces, acá la batalla va a dejar de ser de tipo legal y llegar a un punto de carácter político. Cuál sea, de momento es toda una incógnita. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el Ministerio Público ha promovido acciones sobre la base de la legislación de la delincuencia organizada para suspender temporalmente la personalidad jurídica del partido que ganó las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, se ha reconocido que esa personalidad no está en suspenso, sino que tiene vigencia porque, de acuerdo con la legislación electoral, desde el momento en que ganaron, se les está reconociendo una serie de, vamos a decir, de privilegios que se le otorgan a los partidos políticos que ganan las elecciones. Entonces, como se puede ver de esta explicación, estamos prácticamente en una realidad sumamente compleja, una realidad que poco a poco se ha ido dilucidando, afortunadamente en sentido favorable para la democracia guatemalteca. Eso es lo más importante. Pero, efectivamente, pero que no va a ser un camino de miel sobre hojuelas, sino que tendremos que esperar poco a poco la capacidad de negociación del nuevo gobierno, la capacidad de manejo político y, obviamente, también la capacidad de manejo jurídico en un ambiente que, como dicen, en términos de navegantes, con clima y ambiente muy pesado para navegar. Viento en contra. Ojalá que no sea así y que más bien se respiren aires de democracia, Gabriel. Gracias por esta clara explicación. Te deseo una excelente noche y que Guatemala viva la fiesta democrática el próximo domingo. Que pases bien. Muchísimas gracias.